En otros temas, son 19 peatones y 6 ciclistas, las personas fallecidas en carretera y cada vez son más las atenciones en el hospital de Lins. Gustavo Díaz nos amplía, nos da los datos, adelante. Hola Gerani, saludos cordiales del último corte de 122 personas que fallecieron en carretera. Si hacemos la relación de cada 10, dos han muerto por atropellos en carretera. Incluso hay 19 personas que son peatones y el resto serían ciclistas. Incluso con escenas que la policía de tránsito ha manejado con fuga de los conductores. Quisimos conocer con cuánta frecuencia están llegando hasta los hospitales. Conversamos con el director del hospital del trauma y también con la policía de tránsito para brindarle estas estadísticas y datos que les mostramos en la siguiente nota. Las lesiones por un atropello pueden dejar secuelas severas. Nos reunimos con este joven vecino de Turrialba con un yeso en su pierna derecha. Sí, todo lo incómodo por lo largo, venir hasta acá y los trámites son muy lentos también. Lo mandan para allá y para acá y para allá, entonces es muy agotador y cansado andar así. Aparte que el dolor y todo. Que sí, es una fractura muy dolorosa en esa parte del tobillo. En lo que va del año, muere una persona por atropello cada cuatro días en promedio. Dejando uno de los periodos con más atenciones por este tipo de accidentes. El tipo de vías que tenemos, principalmente en las zonas rurales, que en muchas vías no hay las aceras adecuadas. Las vías son angostas. Actualmente han sido 19 peatones y 6 ciclistas quienes murieron en carretera este 2024. En tres casos, los vehículos se dieron a la fuga, mientras que en 16 casos, el conductor se quedó en la escena. Ese es uno de los atropellos más impactantes. Una pareja de amigos que intentó cruzar la calle y un vehículo los atropelló a los dos. Definitivamente hay casos que son muy inverosímiles, ¿verdad? Que lamentablemente el peatón es totalmente inocente en el sentido de que no está realizando ninguna acción de imprudencia. Como usted lo cita, está en una parada esperando un autobús y cuando se dan cuenta de un vehículo que perdió el control, los arrolla y les quita la vida. Las causas de muerte por los atropellos en peatones tienen que ver en su mayoría por imprudencia del mismo caminante, en 12 de los casos, y 7 muertes se le atribuyen al conductor del vehículo. Son en total 122 personas que murieron en carretera en diferentes accidentes de tránsito. En el Hospital del Trauma atienden a los pacientes más delicados. Los atropellos generalmente generan lesiones que van desde muy leves hasta graves, ¿verdad? Generalmente miembros superiores, miembros inferiores, fracturas, fracturas expuestas, hasta golpes más grandes. Hay que recordar que cuando se golpea a un paciente que no está dentro de un vehículo, todo su cuerpo está expuesto. Las lesiones más frecuentes en atenciones por atropello son fracturas en piernas, fracturas en brazos, trauma cráneo encefálico y lesiones en costillas. De hecho que podríamos decirles a ustedes que incluso las personas que quedan con secuelas neurológicas cuentan con una menor posibilidad de una atención o un seguimiento, dado que la póliza, incluso por ese tipo de accidentes y de atropellos, se acaba con bastante facilidad. De este reporte a esta hora de Gustavo Díaz para Noticias Reprete. Muchas gracias Gustavo por el informe.